En el marco del Torneo Internacional Copa Ciudad de Bogotá, el Club Atlético Independiente de Barranca Bermeja ha demostrado su potencial y determinación al competir con algunas de las mejores escuelas deportivas del país. Bajo la dirección estratégica de su entrenador Fernando Quintero, el equipo ha destacado la importancia de su participación en este evento deportivo de gran envergadura. En estos momentos nos encontramos en la Ciudad de Bogotá participando en el Torneo Internacional Copa Ciudad de Bogotá, es un torneo bastante importante, bastante competitivo, donde participan escuelas como Barcelona de Guayaquil, Atlas de México, Millonarios, Santa Fe, Patriotas, entonces estamos en representación de Barranca Bermeja y Santander, codiándonos con las mejores escuelas a nivel nacional e internacional. Aunque en el último partido no obtuvieron la victoria, con el empate clasificaron de segundos a la siguiente fase. Nos encontramos aquí en la Ciudad de Bogotá, representando a Barranca Bermeja de la Internacional Soccer Cup Ciudad de Bogotá. En el día de hoy acabamos de jugar nuestro último partido de fase de grupos, donde hubo un emocionante encuentro, donde al último minuto el equipo Patriotas nos quita la victoria, dejándonos con un empate agridulce. El entrenador del club resaltó la trascendencia de la Copa Ciudad de Bogotá como una oportunidad única para medirse frente a los equipos más competitivos a nivel nacional e internacional. Representando con orgullo a la ciudad de Barranca Bermeja, el club atlético independiente ya ha cosechado victorias significativas durante el transcurso del torneo, lo que ha generado entusiasmo y apoyo entre sus seguidores. Ahora estamos esperando al rival para afrontar la próxima fecha, que será el día de mañana, los cuartos de finales. Saludamos a toda Barranca Bermeja, que estén pendientes, que nos apoyen y gracias por el apoyo. Desde el club atlético Barranca Bermeja, esperan el apoyo de los barranqueños, así como dejar en alto el nombre de la ciudad en tierras capitalinas.